Pertenece por partida doble a una importante saga de cómicos, actores y músicos. Es hija del conocido actor cómico Antonio Zores, 1928 a 2010, y de la actriz Elisa Montes, 1934. Por parte de padre es bisnieta de Antonio Puyol, fallecido en 1929, y Claudia Boutier, fallecida en los años 40, director musical de Zarzuelas y actriz, respectivamente, nieta de los actores Mariano Zores francés, 1890 a 1976, y Luisa Puchol Boutier, 1894 a 1965, sobrina del actor José Luis Zores, 1923 a 1968, y del director y guionista Mariano Zores, 1926, y prima de la actriz Adriana Zores Muñoz, 1959. Por parte de madre es sobrina de las también actrices Emma Penella, 1931 a 2007, y Terele Pávez, 1939. Nieta de Magdalena Penella Silva, fallecida en 1974 y casada con el político de derechas Ramón Ruiz Alonso, 1903 a 1978, sobrina nieta de la triple cómica Teresita Silva, 1911 a 1960, bisnieta del compositor Manuel Penella Moreno, 1880 a 1939, y tataranieta del compositor Manuel Penella Raga, 1847 a 1909, a su vez, también es sobrina del productor de cine Emiliano Piedra, 1931 a 1991, casado con su tía Emma Penella. Ya desde pequeña quería ser actriz a pesar de considerarse a sí misma una persona tímida, polifacética, a lo largo de su carrera ha hecho revistas, musicales, teatro clásico, series de televisión y películas, aunque se decanta por personajes cómicos. Entre sus últimos trabajos se incluye la obra de teatro El último que apague la luz, 2007, dirigida por su padre y la obra de teatro Desnudos en Central Park con Manuel Galeana. En 2009 y después de 15 años, Emma vuelve a interpretar a Sandra en el especial de farmacia de guardia, La última guardia, una TV movie que Antena 3 preparó para conmemorar los 20 años de dicha cadena.